Bien, como les dije, Lilita Carrió, Lilita, buenas noches. Todas las encuestas dicen que usted va a ganar en la capital por mucho, está duplicando al que le sigue. Pero les quiero preguntar qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, según. Y qué le va a pasar al gobierno en general. Bien, bien, está creciendo bien, cambiemos en los últimos días. Había muchos indecisos en las últimas 72 horas, pero estoy muy tranquila. A lo mejor es un poco más pareja ahora, pero cuanto más pareja sea ahora, más contundente es la victoria que cambiemos en octubre. Así que no hay nada de qué preocuparse. Es como Menem, vuelvo a insistir, en el 2003, que todo el mundo estaba preocupado porque tenía 25% en el país. Ella no, ella tiene 25% en el Gran Buenos Aires, no en el país. En el país la cámpora está sacando 1 o 2%. Así que es residual, yo confío, y ayer estuvimos con María Eugenia. Así que se va creciendo y además en las últimas 72 horas va a haber mucha definición en la provincia. Lilita, ¿qué cree usted? Se va a polarizar entre cambiemos y Cristina. Y Cristina. ¿Y le va a sacar votos a más entonces? No sé, pero lo importante acá es que yo le pido el voto a la población, es que acá hay una división para sostener la república. Digo, sostenemos la república o vamos a ver... Bueno, eso es lo que quería preguntar. ¿Cuáles cree usted que son los ejes de esta votación? ¿Es la economía o es la política, lo institucional? No, no, es la continuidad democrática, republicana, y es la posibilidad también de una inversión seria y a largo plazo. Es decir, ganar la elección es bajar la inflación, porque ya todo el mundo tiene previsibilidad. Es bajar los intereses, es recibir inversiones. Es decir, esto es por el lado económico y por el lado político es tener más diputados para cambiemos y senadores. Porque la verdad que se hizo un milagro gobernando relativamente muy bien la nación, pero con un tercio de la Cámara de Diputados y menos de la Cámara de Senadores. Es decir, que no queremos ser mayoría absoluta ni voto de escribanía, pero sí queremos tener una relación de fuerza que no nos obliga a ser extorsionados permanentemente, sobre todo por el masismo, ¿no?, que extorsiona demasiado. Hoy hubo dos marchas, una de las organizaciones sociales pidiendo la emergencia alimentaria y otra muy pequeña pero muy violenta, acá en el Congreso, de gente que reivindica la anarquía. ¿Usted cree que todo esto se enmarca en el clima de campaña? Sí, sí, el clima de campaña. Ahora, la ley de emergencia, la ley contra el hambre, para mí, se soluciona. Hay 16 millones de toneladas que se tiran en el país. ¿Tres casos? ¿Tres casos de alimentos? En condiciones de consumir. 16 millones de toneladas. Y nosotros, con 2 millones de toneladas, asistimos a 5 millones de personas. Yo estoy presentando la ley del Banco de Alimentos, que tiene una muy buena experiencia, por ejemplo, en Rosario, donde es voluntaria, donde está gente de las empresas, y vamos a trabajar en una fecha de vencimiento para la comercialización y en una fecha de vencimiento para consumo. ¿Qué quiero decir? Que en vez de que haya un periodo de 3 meses, válidos para el consumo, pero que no sean comercializables. Y que en consecuencia vayan a los bancos de alimentos. Esto, que sería una forma de que los alimentos no se tiren, porque esos alimentos del 90% se tiran directamente. ¿Y por qué se tira eso? Porque hay sobrante de stock. Luego tenés sobrante de stock y ya te viene el stock nuevo. Entonces, eso que sirva para garantizar que no haya hambre. Aparte de las políticas sociales, yo creo que eso es muy injusto con el presidente Macri. Nunca hay que ver la ejecución presupuestaria. El mayor gasto es en gasto social. Se ha hecho compatible la Asignación Universal a la Niñez con todos los trabajos. Inclusive los monotributistas pueden ir y cobrar el ingreso ciudadano a la niñez. Se ha restablecido lo que se debía en el sistema jubilatorio. Falta la jubilación mínima. Así que me parece que los planes sociales no solo se han mantenido, sino que se han agrandado. Lo que el pueblo tiene que saber es que eso no es dinero, el plan social que le da el intendente, ni Cristina, ni Macri, ni nadie. Es plata que pagamos los ciudadanos de la nación y ellos mismos cuando pagan el IVA al alimento. Así que es un derecho. Pero es compatible con el trabajo. Hay que empezar a trabajar. En la época de Cristina, vos para poder cobrar el ingreso ciudadano a la niñez, tenías que estar sin trabajar. Y esto era lo que distorsionaba y generaba la esclavitud de la pobreza. Ya que habló de Cristina, usted sabe que hay un reclamo, yo escucho mucha gente que le reclama al gobierno que debido a Cristina no está en preso. ¿Usted cree que ese reclamo es...? Esos tiempos de la justicia. La verdad que esta es una pregunta que tiene que hacerse la justicia del año 2008. Que es cuando denunciamos exactamente por lo que hoy están procesados. La asociación ilícita. Ahora sí hay algo en la justicia. No puede ser. La asociación ilícita tiene de 5 a 15 años, creo, a 10 años. 10 años, porque creo que es el máximo de la prescripción. Bueno, ¿alguien con 5 años que va seguro a condena efectiva? Porque es la mínima, hay que aplicarle la prescripción preventiva. Y que no me diga Arcolini que no pueden afectar el avance de la justicia. Al contrario, afuera obstruyen el avance de la justicia y tienen posibilidades de evasión. Ellos están procesados por la asociación ilícita y nadie les ha dictado la prisión preventiva. Entonces, la verdad es que... Sin embargo, miren la justicia, hoy paró la candidatura de Menem. Esto, bueno, es un paso más a que el Congreso no sea una cueva de ladrones como pretende el kirchnerismo. No se olviden que Menem es kirchnerista. ¿Sí? Sí, porque Kicillof le arregló todas las cosas, las cuestiones, a cambio del voto en el Senado. De todos modos, están apelando a la Corte Suprema. Sí, pero como la Corte Suprema tiene que expedirse sobre la condena, en el caso de las armas, seguramente confirmará la condena en el caso de las armas, que está absolutamente probada. Y en ese caso, el recurso extraordinario se toma abstracto. Ahora, hoy no puede ser candidato, porque la sentencia definitiva es la de la Cámara Electoral. Es decir, que la Corte se tendría que pronunciar en estos días. Y si no se pronuncia, no es candidato, porque para eso tendría que ir en queja. Yo no le concedería el recurso extraordinario tampoco. Nuestro día, cuando fue la sesión sobre la expulsión de De Vido, la miraba usted en el debate, yo pensaba al final, ¿qué habrá pensado Lilita Carrió de ese final que impidió la expulsión de De Vido? No, a mí me gustó. Me gustó porque es como es paso a paso, yo hago las cosas paso a paso. Este programa inició junto con el de Bonelli el sábado, el cambio, el giro de la cuestión. Nadie hablaba de De Vido, y De Vido era el que había recibido todas las coimas de Odebrecht, con todas las cuentas, con Corcho Rodríguez, con Barata, que es con el mismo que vació EPF. Entonces, de repente yo veía que hablaba y dijimos, acá todo el mundo protege a De Vido, porque no había otra explicación. Así que esa agenda se cambió. De políticos que no hablaba nadie de De Vido, se pasó a tratar en la Comisión de Asuntos Constitucionales la exclusión por inhabilidad moral y por escándalo moral que permaneciera. Un hombre que es responsable de la muerte de 51 personas en 11. La tragedia de 11. De la tragedia de 11. Entonces, ya logramos 140 votos, lo que pasa es que se necesitan. ¿Pero saben por qué es bueno haber perdido? Primero, para que la sociedad sepa que si no votan más diputados y senadores, no nos puede reclamar a nosotros. No puede mañana votar a la izquierda y reclamarnos el fin de la impunidad. Porque votó para protegerlo a De Vido. No puede votar a un candidato que es del PJ, pero es kirchnerista, y mañana decirnos ustedes lo no lograron. Acá cada ciudadano sabe qué diputado nacional. Y esto blanquea las cosas. Ahora, supongamos que nosotros tengamos 10 diputados más de los que tenemos ahora, 15, con esta renovación. Lo tenga, cambiemos. Ya está. Son los dos tercios necesarios, digo, con otras fuerzas políticas, para que en diciembre De Vido no esté. Porque esto se puede reiterar. Esto no hace cosas juzgadas. Más aún puede ser que haya una orden de detención de un juez, porque está en la Cámara Federal. O por desafuero, que son dos tercios también de los presentes, ya está De Vido. A ver, ya está. ¿Usted cree que se pasó a la historia? Ya pasó a la historia. Cuando yo le dije infame traidor a la patria, ustedes no saben la felicidad del alma que yo tenía de tenerlo a ese hombre enfrente y poderle decir en nombre de una mayoría del pueblo de la nación que se equiparaba atentado al orden democrático y se equipara a traición a la patria, quien cometa actos de corrupción reiterado. Y esto es un juicio. Y es un juicio de toda la sociedad. Así que el problema es la cobardía de los jueces. Acá lo que hay es falta de justicia y de sistema judicial. ¿Usted cree que hay...? No, por ejemplo, en el caso del juez Torres, que está avanzando muy bien en la droga. Es decir, no son todos. Pero hay mucha cobardía. Y en otros casos, corrupción, como el de Freyler. En el caso de la justicia federal penal, estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Usted cree que ahí hay todavía una mora en las decisiones? Hay mora en todo. Es más, juegan. Esto de Vudú... Que prescribió la causa. Es una pequeña causa. Porque la que no avanza es la de enriquecimiento ilícito. La que no avanza es la idea de YPF. Que yo le aviso a los directores de YPF desde acá. Yo estoy esperando la documentación del vaciamiento, señor Gutiérrez. Y si no, yo voy a denunciarlos por encubrimiento. Porque yo hablé. El vaciamiento de YPF es de 40.000 millones de dólares. Ahí está el señor Barata. ¿Y la YPF actual no le está dando información? No, no se está dando la información y no se la entrega en la totalidad al juez que es Lijo. Pero Lijo lo tiene ahí a Barata porque Barata era el representante del Estado. Y Barata es el hombre directo de De Vido. Y el hermano de Lijo es la abogada de De Vido. Entonces, la verdad es que la complicidad y la... Esto es muy sucio, muy oscuro, pero paso a paso vamos logrando las cosas. Yo tengo certezas. Y confío, obviamente, en estos días, para mí la oración es fundamental. Confío y le pido a Dios que ilumine a mucha gente para que salga de la trampa de la Cristina buena que no habla. Que recuerde el grito, el autoritarismo, que recuerde Chávez, Maduro, Venezuela. Bueno, ella en las campañas siempre fue así, ¿no? Ella siempre en las campañas fue... Sí, es puro amor. Y casi no habla. Sí, porque cuando habla se nota. Usted que la conoce bien, porque tuvo una relación, inclusive de amistad con ella en algún momento, hace mucho tiempo. ¿Cómo ve que ella está encarando esto? Ella me parece que se está dedicando solamente al conurbano. Es que es lo único que puede hacer, porque en el resto no tiene votos. Entonces está preservando, tratando de que la Cámpora saque bancas. Para tener un poder residual en el Congreso. Esa es su función, y los fueros, obviamente, porque si no va presa. Pero igual va a ir presa. Es muy importante la voluntad de la ciudadanía. A ver, los que quieren la limpieza profunda de este país, ese voto a Cambiemos es un voto por la verdad y la justicia. Ustedes saben que yo estoy ahí y voy a seguir cualquiera sea el resultado de la elección. Pero es un voto decir, señores, también no es solo a nosotros, es decirle a los jueces. Porque se les visita. Entonces, más allá de que el gobierno ha cometido errores en otras cosas, nosotros tenemos que les visitar, no a un gobierno, a un presidente, pero tenemos que presbiscitar una forma de gobierno, la republicana. Presbiscitar una forma de gobierno que significa división de poderes con justicia independiente, efectiva y actual. Tenemos que presbiscitar que se luche efectivamente contra el hambre, que se tenga previsibilidad, que se transforme el sistema jubilatorio, pero que haya jubilaciones dignas, yo paso a ser jefa de los adultos mayores porque tengo 60 y voy a defender esto, pero que hablemos de un sistema jubilatorio a 40 años, que hablemos de un crédito a 40 años. Cuando nosotros estamos diseñando, por ejemplo, los créditos que los chicos, todos los jóvenes pueden sacar de la primera vivienda y uno puede pagarlo con un porcentaje del sueldo, esto es política a largo plazo. Es decir, que en ningún caso vas a pagar más del 25, el 30% de tu sueldo, porque es tu alquiler. Yo me hubiera podido comprar el departamento de Santa Fe para análisis con ese sistema, para que se entienda. Entonces, todas estas políticas a largo plazo hay que valorarlas. Hay errores, hay errores. ¿Cuáles son esos errores, Cristian? Bueno, son errores, por ejemplo, de no construcción del problema. Es cierto que hay subsidios dados a personas con capacidades diferentes que no es tal. Ese pueblo que la mitad del pueblo tiene... Ahora, después hay subsidios dados a gente vulnerable, que la verdad su estado de vulnerabilidad es enorme, o gente que tiene casa pero no tiene para pagar los medicamentos. Este es el otro error del PAMI, que le ha sacado medicamentos a gente que realmente puede tener una propiedad, pero que apenas no puede pagar las expensas. Lo que también tenemos que encarar a nivel nacional es el tema de las expensas. Está con todo el tema de los consorcios, porque la verdad es que la gente no puede pagar este nivel de expensas y ser manejado solo por administradores y el sindicato de porteros. Lo otro que hay que ver, que se lo está viendo además Horacio Rodríguez Larreta, es que creo que tiene que haber menos garantías para los asquileres, pero más rápido desalojo. Entonces, no tiene que haber garantía de otra casa. Hay que haber garantía de trabajo, ahora tiene que haber un mecanismo muy rápido de desalojo para la falta de pago. Yo les diría casi administrativo. Solo con intervención judicial por violación al derecho de defensa. Porque entonces eso mejora mucho. ¿Por qué hay tanta gente viviendo en la Villa 31 que a lo mejor gana 30 mil pesos? Porque hay mucha gente, yo creo que les diría la mayoría, que no puede garantizar además con una propiedad, por ejemplo, un capital. A mí en su momento, ahora, que nosotros, mi hija y yo tenemos alquilado un departamento en la calle Jucal, de un ambiente, dos ambientes, a mí me dieron sin garantía, pero soy yo. Pero el primer departamento de Paraná y Santa Fe me lo garantizó una exsecretaria mía que tenía un departamentito, porque yo no podía garantizar. Entonces, creo que el tema de la garantía es un tema central. La coalición cívica había presentado un proyecto, ese proyecto no anduvo todo lo bien que quería, porque era un seguro de caución que se hacía en el Banco Ciudad, pero en esto se está trabajando para... Yo creo que hay que dar una solución y, por otro lado, hemos bajado la inflación a la mitad. Y esto es muy importante. Lo que viene es que vos tenés un costo laboral así de alto, con lo cual un empleado te cuesta dos empleados, sin que haya beneficios para ese empleado. Lo manejan los sindicatos, un gasto social enorme y la inflación. Estos tres caen primero sobre los pobres, él de ganancias gana, toca parte de la clase media, al pequeño comerciante prácticamente no le deja actividad, no le da posibilidad, salvo familiar. Entonces, este sistema impositivo impide la prosperidad. Impide la prosperidad. Ahora, Elita, pero va a ser muy difícil hacer una reforma profunda al sistema impositivo con el déficit que hay. Pero yo lo haría. Porque hay dos tesis. ¿Y cómo paga el déficit? Hay dos tesis de política económica. Que el déficit me aguante una rebaja y que venga por prosperidad y por inversión la baja de la inflación, o que me venga, o que sigamos en este estatus quo. Yo creo que tenemos que ir, que tener el programa impositivo a 20 años, y en todo caso irradualmente, pero que todo el mundo tenga la certeza que a ocho meses va a pasar esto, a un año esto, a dos años esto. Pero el sistema impositivo argentino es tremendamente injusto. Es injusto para la primera provincia del país que es Buenos Aires. Y hay que decirlo con todas las letras. Buenos Aires está primero, pero Chaco está quinto. Es mi provincia, y es la provincia de Buenos Aires. Pero los niveles de reparto no coinciden con la cantidad de habitantes. Entonces creo que esto hay que discutirlo en el marco de la coparticipación federal. Por ejemplo, yo creo que hay cosas que las pagan las federaciones, es decir, nación y provincia juntas. El máximo ejemplo de institución de las federaciones es el Banco Central. El Banco Central no pertenece a la nación, no pertenece a las provincias. Pertenece a la federación. La federación es el conjunto, es decir, nación y provincia. Muy bien. ¿Qué es lo que...? Esto implica todos los recursos. No hay reparto primario, todavía no se separa, y después se hace el reparto entre nación y provincia, se separa lo de nación, y después lo que es coparticipable, se coparticipa. No. Esto es todo junto. Todos los impuestos. ¿Qué tienen que pagar? El ingreso ciudadano a la niñez, porque es para todos los niños de la Argentina y es ciudadanía, y el ingreso ciudadano a la vejez. Y esto tiene que venir por tesoro. Por ejemplo, Santa Fe ganó, pero resulta que no aporta más a la ANSES, pero resulta que la ANSES paga ingreso ciudadano a la niñez, a la vejez, en Santa Fe. Entonces lo que no está haciendo Santa Fe es pagar políticas sociales universales, cuando el resto de las provincias sí las paga. Entonces, si discutimos esto, y hay una provincia número 14, que es sistema previsional y sistema de ingreso ciudadano, yo creo que a partir de ahí no solo se produce la equidad, porque las provincias con mayor pobreza son las que reciben, se hace más solidario y se posibilita un régimen de coparticipación en los términos del 75, inciso primero, segundo y tercero, que redactamos con Oscar Aguado una mañana y con un convencional. La nueva cláusula del progreso, la cláusula de la equidad en materia de presupuestos. Ahora, ¿usted cree que hay voluntad de los gobernadores para un negocio? Porque esto es una negociación política. Pero yo creo que hay que sentarse a hablar, esto lo trabajamos como caferata anores de los 90. Porque cuando yo presenté el proyecto de ingreso ciudadano a la niñez, en el año 96, Elisa Carca y yo, nosotros ya nos dábamos cuenta de lo que era construir ciudadanía universal. Entonces ya estábamos pensando, como ahora están pensando los países europeos, sobre todo aquellos federales, cómo se soluciona esto. Pero yo creo que hay mucha gente, hay algunos que van a pelear un puntito, pero no se va a resolver. No hay forma de resolver la coparticipación si no empezamos a hablar de federación, nación y después reparto entre provincias. Y la mayor dificultad no va a ser nación. Después está deuda externa, ¿no es cierto?, que es de provincia y nación. Va a ser la pelea entre provincias. Entonces, por ejemplo, Mendoza está detrás de Chaco. Ahora, en niveles de coparticipación, ¿quién es la que menos recibe per cápita? Provincia de Buenos Aires. Y capital que no recibe. Ahora, ¿quién es la que más recibe en términos de coparticipación? Que bastaría que no haya gobierno. Podés repartir el dinero que llega y no tenés problemas. Si es una provincia que tiene todos los conflictos del mundo, Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, con 200.000 habitantes, tiene niveles de coparticipación. Es decir, que per cápita el nivel de los impuestos que se reciben nacionalmente es un despropósito con respecto a la provincia de Buenos Aires, a Capital, al Norte, sea el Chaco, sea Formosa. Entonces está todo muy desequilibrado. Lilita, no quiero dejar de... Pero bueno, ahí lo veo a Frigerio, que podrá hablar, pero me recoge en mi idea porque es la única que tiene salida. Me aviso. Lo quito. Le quiero hacer una pregunta que usted ha seguido el tema. Habría que crear una secretaría. El tema del narcotráfico, que usted lo mencionó recién, pero al pasar. ¿Usted cree que el narcotráfico está peligrosamente complicado con la política? Sí. Es la política. El narcotráfico es la política. Desde siempre en la Argentina es la política. La primera vez que empiezan a aparecer bandas o grupos ligados a la política, pero que podríamos decir que son de carteles independientes, ese es en los últimos cinco años. Pero si usted ve la banda de los monos, están los sacarías, que estaban cerca del presidente. Si usted ve los monos, está muy cerca de algún gobierno de Santa Fe. Si usted ve los monos, quien le retiró la denuncia a Bonfatti y después fue muerto acá. ¿Qué quiero decir? Hubo, sobre todo en la efedrina, pero desde que se introduce la droga en la Argentina, que es con el Acuerdo del Norte, que se hace en el norte del país y donde hay un concejal de Provincia de Buenos Aires, de Lomas de Zamora, la droga, por eso era el cartel político, la ruta de 34, la ruta de la impunidad. Pero creo que a esto y al combate del Paco se le adiciona un problema de política exterior. Por eso tenemos que llevar un gran embajador a toda la región. Nosotros vamos a ser líderes de la región, no tengo duda, y el presidente Macri va a ocupar ese liderazgo, pero tenemos dos problemas, en Uruguay y en Paraguay. En Paraguay, sí, sí, y voy a explicar después por qué. Porque en realidad el comando capital que está comandado, es el narcotráfico y el tráfico de armas comandado desde la cárcel de Río, está dominando ya parte de Ciudad del Este y del dominio del Paraguay. Hoy la amenaza. Ahí hay gente de distintos grupos terroristas del Medio Oriente y también hay gente de Sendero Luminoso, etc. Es decir, que hay narcoterrorismo. Esta es la verdad. ¿Qué hace el narcoterrorismo? Todos quieren territorio. ¿Pero dónde? ¿Pero Uruguay nunca había estado, no? No. El problema es que Uruguay, esto está en la zona de Brasil, el comando capital está sin control y el de San Pablo también. El problema es que Uruguay no tiene frontera real con Brasil. Es decir, vos podés pasar por Rivera, donde además hay una gran comunidad comerciante vinculada a mucha gente que es de Medio Oriente. No digo que ellos lo sean, pero digo, hay una posible penetración. Y la zona del Chuy. Uno pasa, son ciudades que uno pasa de una a la otra y no hay control. Es decir, no hay frontera. Si a eso le sumas que no hay frontera entre Brasil y Paraguay y no hay frontera entre Paraguay y Argentina, nosotros tenemos un problema de narcoterrorismo ahí. Como además geopolíticamente la pelea con la lucha mundial, esta tercera guerra mundial de que habla el Papa, para ser periférica, es decir, se va a dar en determinados lugares, entonces hay que tener una política, yo creo, en una agencia contra el crimen organizado con inteligencia en serio, no inteligencia de escucha telefónica. Está a los políticos como hacen Magdalani o como pretende hacer la intervención ahora de la pinchadura de teléfonos a través de quienes tienen a su cargo los controles. No, se trata de inteligencia de análisis internacional. Cuando yo estaba en Asunción, el Comando Capital produjo un hecho terrorista enorme en Ciudad del Este, pero vieron que hay ganaderos que han muerto allá porque han comprado tierras territorializadas. Ahora lo que yo le pedí a funcionarios de frontera es que tomemos el catastro de las tierras de frontera. Por ejemplo, el jefe de la droga que lo detuvieron hace poco tenía todas las propiedades en la frontera entre Salta y Bolivia. Una vez que se territorializa no se sale es como las favelas antes y no puede entrar el Estado. Muchas gracias, Irita. No, al contrario. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.